Colegio Militar de Arequipa Colegio Francisco Bolognesi de la ciudad de Arequipa Rindiendo homenaje a nuestro 84º aniversario De reincorporación de tanga al seno de la patria Con ustedes el Colegio Militar Francisco Bolognesi de la ciudad de Arequipa Y su compañía de ex-tareces La región de tanga considerada la ciudad más austral del Perú Y por su historia una de las más reconocidas Forma parte de la región de los valles occidentales del área centro-sur andina En su historia evidencia una continuidad cultural Bastante temprana que se remonta a mil años de antigüedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!